Como vos lo dijiste, es la primera vez que participamos de la Expo Agro acompañando un poco a la municipalidad y bueno, mostrando un poco lo que hacemos comentando con la gente que pasa y demás, a qué nos dedicamos, de dónde somos la distribución de las plantas y bueno, conversando un poco de la situación que está atravesando hoy en día, en general, el campo argentino. Bueno, uno de los problemas que tiene el campo argentino es la falta, o sea, esta sequía ha generado una falta de pasturas y la industria, el alimento balanceado está para responder para el bienestar animal. Bueno, en ese sentido, Nutralmic, ¿cómo está trabajando? ¿Qué productos se está teniendo y entregando al mercado? Sí, como vos lo dijiste, Siriaco, ya venimos ya del año pasado y dos o tres años anteriores también con escaso régimen de lluvia, lo que complica muchísimo la situación forrajera de los campos y bueno, la producción de granos, tanto como para agricultura o para transformarlo en carne o en leche. Así que bueno, un poco lo que venimos ya desde el año pasado venimos un poco planificando con clientes, productores, cómo llevar a cabo todo el atravesar esta problemática que estamos sufriendo y bueno, básicamente buscando los objetivos, prioridades, ¿sí? Y bueno, buscándole alternativas para pasar esta crisis que estamos atravesando. En lo que respecta, más que nada en cría, que generalmente son productores que están con forraje o con pasturas de menores calidades y bueno, que ya durante el invierno y primavera, verano, tuvieron los campos muy sobrepastoreados, generalmente a lo que apuntamos es a cuidar la fábrica, como le llamamos generalmente, que es la vaca, ¿sí? La vaca de cría. En base a eso, a partir de primavera, del año pasado y parte del verano, hemos tenido varias consultas y hemos llevado a cabo muchos programas de destete precoces, hiperprecoces o ya entrando en el verano, destetes anticipados. Lo cual, bueno, básicamente es ofrecer a una categoría que mejor convierte el alimento en carne para bajar los requerimientos de la vaca y bueno, y así obviamente que esa vaca, digamos, trate de atravesar la parte de la gestación, el servicio y gestación sin un ternero que le esté mamando, ¿no? Sí, desde Neutral Mix tenemos una línea de productos muy completa para Tambo, siempre trabajamos mucho en todo lo que es la línea de alimentos balanceados de muy alta calidad para distintas situaciones de alimentación en Tambo, también concentrados proteicos para combinar con los granos de cereales que el productor pueda tener en el campo y últimamente Neutral Mix abrió una nueva línea de producción de premezclas en donde también se producen y comercializan premezclas de minerales y vitaminas para aquellos productores que en su establecimiento elaboran sus propias mezclas incorporando no solo granos de cereales, sino además suplementos proteicos y las premezclas de vitaminas y minerales que siempre son importantes incluir en cualquier plan de alimentación para cubrir los requerimientos de minerales de los animales. Y al igual que en la ganadería de carne, permanentemente se está visitando y dialogando con el establecimiento, el productor, el tambero, el asesor veterinario del lugar, ¿no? Sí, de alguna manera Neutral Mix es una empresa que se inició, iniciada y conducida por veterinarios con un foco muy muy fuerte en lo técnico, entonces para la empresa el soporte técnico, el asesoramiento técnico a campo a productores es como que es el corazón de la empresa, su principal característica por la cual creemos que aportamos valor de una manera diferencial a los productores, tratando de interpretar el sistema de producción en el que cada uno trabaja, poder detectar en esos sistemas y en cada campo en particular las cosas que son más importantes mejorar y tratar de contribuir a eso. Bien, y en ese valor agregado también hay toda una logística para llegar a cada establecimiento? Sí, está bueno tu punto porque, sí, esa es otra de las características que hacen una diferencia en Neutral Mix, que hay todo un trabajo muy muy importante en la logística, de recepción de pedidos, de programación de pedidos, de elaboración y de envío de alimentos a los campos, porque creemos que esa es una parte importante de la solución que debe tener el productor a campo, poder recibir en tiempo y forma y sin contratiempos los alimentos que necesita. ¿Con tres bases de producción y distribución para estar cada vez más cerca del productor? Sí, tenemos la planta principal en la ciudad de Nuevo de Julio, pero también tenemos una planta en Trenquelauquen y otra planta en Quiroga, y desde esas tres plantas tratamos de abastecer a todo el centro de la provincia de Buenos Aires con alimentos balanceados, los concentrados tenemos la posibilidad de extendernos un poco más en la zona, y lo mismo con las premezclas minerales que para algunas situaciones puntuales podemos llevarlas un poco más lejos.